No estás el sencillo, o sea, o aparato ese, o aparato es este, o aparato es este, o este, vamos a decir que todos tienen un santo del gogo. Bueno, vamos a ir, vamos a ir, de momento, de momento vamos a ir, vamos a ver, pero sé que a qué se formula, que están todos bien armados, Y vamos a hacer cálculo, si hay una cosa de día, un 40 largo, si es un 47 por 20 centímetros, son 9 metros de 40 tantos chobolitos para pasar. Madre mía, la miña amiga, parecen los de Castro Candela, si estos son, parecen un, ¿cómo se dice? Si no me acordéis, vas a cobrar. ¡Nada! ¡Fachón! ¡Fachón! ¡Ete, Rafa! ¡Ete, un fachón, no late, que el plan pollo! Antes no te había pensado en el compranet, los recados mientras más, ¿será que no te hayan algún problema para la medida? Pueden hacer un pedido... ¡Guará!